Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a BitCast Spain, bienvenidos a esta nueva sección en la cual vamos a entrevistar a los partners de BitCast. Para empezar esta nueva serie, para empezar esta nueva sección, hemos decidido traeros a un invitado muy especial, el es Riel Zong. Bienvenido Riel, ¿qué tal? Buenas Manu, nada, encantado aquí de estar con vosotros en el canal. Bueno, para el que no conozca a Riel, él es un youtuber con más de 50.000 suscriptores, lleva más de un año subiendo vídeos a Youtube, es valenciano y lleva desde junio más o menos con nosotros, con BitCast Spain. Bueno, para que el mundo te conozca, toda esta gente que esté viendo este vídeo te conozca mejor, cuéntanos qué tipo de vídeos sueles subir a tu canal. Bueno, yo abrí el canal principalmente pensando en hacer vlogs, empecé subiendo vlogs, grabando en el comedor y tal, y contando un poco de mi vida, haciendo retos y demás. Y luego me pasé un poco al tema de los juegos de aplicaciones. Empecé con Clash of Clans, con Jungle Head, y luego fui añadiendo más juegos. Empecé seriamente con Boom Beach. Actualmente subo vídeos todas las noches de Geometry Dash, y por las tardes un poco aleatorio, normalmente es Boom Beach, cuando no puedes. Suelo subir juegos de ordenador, como puede ser Far Cry, como puede ser Mitosis, como puede ser, no sé, en ese momento, pues lo que esté jugando o lo que me apetezca subir. Digamos que el canal es centrado en la variedad, ¿no? En que todo el mundo tenga algo que ver a diario. Pues me parece muy bien, sobre todo porque subes vídeos de aplicaciones, que es algo, pues, nuevo, ¿no? Porque las aplicaciones móviles, la verdad que los videojuegos de aplicaciones no tienen mucha historia, ¿no? Han aparecido hace poco, y me imagino que serán bastante famosos por lo que he estado viendo en YouTube. Y es algo que, pues, te impresiona, porque la verdad es que desde mi punto de vista, por lo menos, un videojuego de una consola no es lo mismo que un videojuego de una aplicación, pero entretiene casi que igual, no sé cuál es tu punto de vista. Sí, está claro que a día de hoy el contenido mayoritario es relacionado con las consolas y relacionado con los juegos de ordenador. Yo creo que hay muchísimo contenido de eso en YouTube, pero que las aplicaciones móviles es algo que también usamos a diario, ¿no? Todo el mundo tiene móvil, prácticamente todo el mundo tiene tablet, y los usamos casi más para jugar que para cualquier otro fin, ¿no? Porque incluso habrá gente que en su trabajo use una tablet, pero luego llega a su casa y tenga otra tablet con aplicaciones, con juegos. Yo creo que le viene bien a todo el mundo para desconectar en cualquier parte del mundo, no solamente en tu casa. Sí, sí, sobre todo para esos ratos en el metro, hemos visto incluso a políticos ahí en el congreso cuando alcanzamos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar, pues, de YouTube, ¿no? Ya que eres YouTuber, ¿qué opinas sobre YouTube? ¿Qué opinas de esta red social? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que yo tenía un canal anterior que me abrí cuando nació YouTube y era muy joven, pues creo que fue en 2005, ¿no? Cuando se creó YouTube. Yo lo abrí en 2006. Por aquel entonces tenía 13 años y ya veía que esta página web tenía futuro, ¿no? Como que cada día se subía más vídeos, podías entrar y ver prácticamente cualquier cosa que ocurriera en el mundo. Lo que pasa es que nunca esperé que pudiese tener tal crecimiento, ¿no? Ese canal al final lo abres porque si no, para comentar no podías y ese tipo de cosas, pero lo dejas ahí abandonado, ¿no? Y luego cuando te quieres dar cuenta tiene 7000 strikes y ves que tienes que empezar de cero. Y sí, yo creo que YouTube ha evolucionado positivamente. Actualmente creo que es la tercera web más vista del mundo por detrás de Google, por detrás de Facebook y que probablemente en un futuro sea la primera, incluso la segunda, porque cada día se sube más y más contenido. Hay más y más gente activa y yo creo que YouTube tiene bastante más futuro. O sea, estamos empezando, digamos, a ver el principio de YouTube, diría yo. La verdad es que sí, tienes mucha razón porque YouTube la sabemos que no ha creado Google, que la crearon una serie de chicos y nada más que en un año ya había hecho un boom que la compró la mayor, no, bueno, una de las mayores empresas que hay en Internet que es Google y la verdad que ha triunfado mucho y, bueno, ha salido muchas competidoras, pero ninguna ha llegado al éxito que está teniendo esta red social. Exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? Pues yo creo que la libertad, ¿no? De poder hacer lo que quieras. Eres como tu propio jefe. Tú te marcas los objetivos y tú te encargas de cumplirlos, ¿no? Por ejemplo, la televisión, digamos, está muy manchada por la política y diversas cosas, empresas grandes, ¿no? Que están detrás y al final controlan todo lo que se emite en YouTube. Nadie te controla, tú eres libre. Luego, bueno, sí que tienes que ir con cuidado con temas como el copyright y los strikes, pero evadiendo eso puedes hacer absolutamente lo que quieras. Eres tú solo ahí. Sí, otra cosa que también tiene con diferencia la televisión, que la televisión pues tiene un montón de gente detrás, ¿no? Y aquí es una sola persona y llegas a mucha audiencia normalmente. Sí, y eres tú el encargado. O sea, normalmente en la televisión una persona se encarga de hacer la, digamos, lo que viene a ser la parte visual, otra se encarga de redactar el guión, otra de leerlo, otra de grabarlo, otra de editarlo. Aquí eres tú el que tiene que hacerlo todo. Está claro que no estás grabando las 24 horas, pero al final te pasa muchísimo más tiempo incluso que gente que trabaja en la televisión, ahí delante de la pantalla. Bueno, me comentabas antes que en YouTube dices que eres como tu propio jefe. ¿Cómo ves YouTube? ¿Un hobby o un trabajo? Diciendo que, hombre, YouTube, o sea, quiero decir, un trabajo no tiene por qué ser algo que no te gusta. Hay gente, por ejemplo, al futbolista seguro que le encanta jugar a fútbol y es su trabajo y seguramente antes era su hobby. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que tiene un poco de cada parte, ¿no? Es decir, comparándolo con lo que has dicho del fútbol, está claro que al futbolista le gusta jugar a fútbol, pero también está claro que si no le pagasen, pues igual no se molestaría en ir una semana fuera a jugar un solo partido o a entrenar todos los días, sino que si lo haces por hobby, pues a lo mejor dices, pues en lugar de entrenar cinco días y luego jugar el partido, pues entreno tres, ¿no? Entonces, yo creo que YouTube puede ser en plan hobby de hoy me apetece subir vídeo, subo, y luego puede ser en plan trabajo de hoy no me apetece, pero realmente si quiero seguir creciendo en YouTube, tengo que hacerlo. Entonces, yo creo que no se puede definir una cosa o la otra, sino que más bien engloba a ambas cosas. Sí, a un punto intermedio, porque la verdad es que nadie te dicta que lo tengas que hacer, pero si quieres conseguir algo, es bueno que lo hagas. Exactamente. Muy buen punto de vista. Muy buen punto de vista. Punto de vista, no sabía decir punto. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hubieses hecho si no fueses YouTuber? Es decir, ¿de qué habrías trabajado o qué hubieses estudiado? Bueno, pues yo tengo la carrera de magisterio, o sea, para ser profesor de primaria, de prácticamente cualquier asignatura, exceptuando las que tienen necesitadas, digamos, un título en concreto, como puede ser para música o puede ser para profesor de inglés. Pero bueno, básicamente podría dar clase a cualquier tipo de niño entre 6 y 12 años, incluso niños que tienen problemas, porque también soy pedagogo terapéutico. También me he sacado la capacitación para dar clases en valenciano, aquí en la comunidad valenciana. Entonces, yo creo que hubiese tirado por esa rama. Sí que es verdad que empecé en YouTube en tercero carrera porque veía que no iba a ser lo mío la educación, que me gustaba, pero no como para dedicarme de por vida íntegramente a ello. Entonces, yo creo que si en un futuro no pudiese seguir, digamos, creciendo en YouTube por cualquier motivo, me gustaría ser policía nacional o algo relacionado con el tema de la seguridad. Bueno, chavales, ya sabéis que si Reel no sigue triunfando en YouTube, os da clase o os detiene porque ha hecho algo malo. Mucho cuidado, ¿eh? Después no nos pedáis fotos ni autógrafos que con la policía no se puede hacer y los móviles no se pueden llevar al colegio. Pero, mucho cuidado. Bueno, ¿cómo ve tu entorno familiar, tus amigos? ¿Qué te dediques a hacer vídeos en Internet? Pues, la verdad es que en casa yo creo que está mal visto. O sea, mis padres están divorciados, mis padres no viven en casa y mis padres la verdad es que no opina porque directamente como que no sale nada. Pasa un poco del tema. Mi madre que sí que vive aquí en casa no lo acepta porque para ella esto es estar jugando al ordenador. O sea, ella no entiende que te levantes pronto para preparar los vídeos, te pases la tarde editando vídeos y te pases la noche mientras suben los siguientes vídeos preparando los vídeos de ese día, preparando ya los del día siguiente para ir dejando los programas y tal. Para ella es estar cada ordenador, es estar jugando. O sea, ella ve que estás preparando un vídeo, es estar jugando. Aunque llega y le digas, mira, es que pues he sacado más de lo que tú me das de paga. Y dice, pues porque estaba jugando. O sea, así de simple. Entonces mi casa no está bien visto. Luego entre mis amigos, como a ellos no les afecta directamente, pues dentro de CAE lo aceptan, ¿no? Incluso a alguno que otro que sí que está más metido en el tema YouTube, pues le flipa, entre comillas, ¿no? Que tengas ya cierto volumen de suscriptores. Claro, y seguramente te hayan pedido, oye, graba un vídeo conmigo, promociona. Sí, sí. Como todos. Y lo que dices del entorno familiar, la verdad, a mí también me pasa que te ven en el cuarto metido y dicen, joder, este niño no sale de casa, no tal. Exactamente. Pero el día que ganes más dinero que ellos, ya verás que estás en toda la vocalidad y dices, no, no, sigue, sigue. Sí, sí, será un buen momento, habrá que disfrutarlo. Hay que esperar, hay que seguir creciendo y llegar a... Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que te han hecho tus seguidores a través de Twitter, con el hashtag PreguntaRealZone. Bueno, HilarioLB nos pregunta que, ¿qué sientes al tener 50.000 suscriptores y si ha cambiado YouTube algo en tu vida? Bueno, respondiendo a la primera pregunta de los 50.000 suscriptores, la verdad es que me hizo más ilusión algunas cifras anteriores. Por ejemplo, los 1.000 suscriptores te da una alegría importantísima porque parece que hasta los 1.000 suscriptores te levantas todos los días con los mismos suscriptores que te acostaste. A partir de los 1.000 es como que ya todos los días tienes 10, 15, va cambiando, a partir de los 10.000 ya ves que sube a otro volumen. Y la verdad es que los 50.000 es una cifra importante porque ya estás en el ecuador de la placa de plata, que siempre es una adiciente. Pero, no sé, como que ganas los mismos suscriptores que a lo mejor ganas con 40.000. Entonces, la verdad es que, ¿qué se siente? Pues me siento exactamente igual que me sentía el mes pasado y hace dos meses. Con más ilusión, obviamente, porque estás más cerca, pero más o menos por el estilo. Y luego, la pregunta de si había cambiado algo en mi vida. La verdad es que, actualmente, no. Lo único que, pues, no me llevo mucho dinero de YouTube, pero al menos para cubrir los gastos, ¿no? Para que, si encima que estás todo el día en casa y tu madre te está echando la bronca porque estás cara al ordenador, vas y le pides dinero para ir al cine con los amigos, pues todavía te echa la bronca. Si tú dispones de ese dinero para ir y sin pedirlo, pues como que tranquilizas un poco más el ambiente. Entonces, eso sería lo único que ha cambiado, ¿no? El poder disponer un poco más de mí sin tener que disponer de los demás. Pero, básicamente, eso. Respecto a lo de los suscriptores, a mí también me pasaba que antes de los mil, miras hasta la última cifra y cuando tienes un suscriptor menos, dices, ¿qué hijo de puta que se me ha descubrido? Pero, pero cuando tienes mil ya para arriba, ya empiezas, uy, la última cifra ya no la tengo en cuenta, ya las dos últimas. Poquito a poco, pero bueno, que también son muchas cifras ya para memorizar. Bueno, Gigabel, un nombre muy raro, lo pondré en pantalla para que veáis su Twitter, porque vaya nombre que os ponéis algunos en Twitter, te pregunta, ¿qué fue lo que te inspiró más en hacer vídeos? ¿Y cuánto tiempo te duró o tardaste en llegar hasta donde estás? Vale, vamos a responder primero a la segunda, que es más breve, ¿no? Yo empecé en febrero del 2014, si no recuerdo mal. Ahí estaba el tercero de la carrera, acabas ahí de los exámenes de enero y eso pues que vas un poco más ligero, dije, creo que es el momento de abrir un canal, ¿no? Básicamente por probar, por empezar, por matar un poco los ratos libres. La verdad es que luego pues sigues con la universidad, apenas tienes tiempo, subía un vídeo dos semanales, no hacía mucho más, subes, creces muy poco, de hecho llegué a verano y creo que todavía no tenía ni siquiera los mil, andaba por 600 suscriptores. Realmente, a crecer, a crecer, yo digo que empecé este año, que entré creo que con menos de 10.000 y ahora pues en medio año, pues eso, hemos sacado casi 50.000, entonces podríamos decir que llevo casi dos años en YouTube, pero serios yo diría que llevo en torno a uno, o sea, ¿cuánto me ha costado ya 50.000? Yo diría que en torno a un año. Luego, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Me la repites, por favor? ¿Qué fue lo que te inspiró en hacer vídeos? Vale, pues cuando abrí el canal, lo primero que hice fue buscar referentes, ¿no? Aunque no me guste reconocerlo, uno de ellos fue Vegetta, sí, el famoso Vegetta 777, porque aunque no me gusten mucho sus vídeos, o sea, los veía y tal, pero no me gustan mucho porque pienso que al final son, la dinámica es siempre igual, me gustaba mucho el empeño que le ponía, es decir, yo ahora hago una dinámica parecida, subo dos vídeos diarios, el sube tres o cuatro, al final tendrá todo el dinero que queráis, pero no tendrá el tiempo de gastarlo, o sea, ese hombre se pasaba muchísimas horas trabajando en YouTube, entonces para mí era un modelo, y luego el otro modelo que cogí era Álvaro845, también lo conoceréis muchísima gente, él empezó con Clash of Clans, y reconocido por el mismísimo Android Mech, yo fui el segundo canal de Clash of Clans, o sea, él era como mi motivación, era un poco mi ejemplo a seguir, y luego ya, pues siguieron apareciendo canales de Clash of Clans, y dije, aquí la competencia es tremenda, nos pasamos a Boom Beach, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que quedan respondidas, ¿no?, esas preguntas. Sí, sí, pues vamos con otra más, esta es de Alberto Hernández, que nos pregunta, ¿cómo conociste a Guitar? Muy bien, bueno, pues... La anécdota. Igual esa, el secreto mejor guardado detrás de la Coca-Cola. No, que va, a ver, hace, pues unos seis meses, junio creo que era, se abrió un foro llamado cocimás.com, que iba principalmente de Clash of Clans, y luego se fueron añadiendo juegos, o sea, añado Boom Beach, la sección de Clash of Clans la lleva Aniquilo, la de Boom Beach contaron conmigo, por ser el youtuber más grande o más activo de Boom Beach, en español, en hispano en general, y luego se abrió la sección de Geometry Dash, entonces para ella se contó con Guitar. Guitar quería un foro para la gente de Geometry Dash, porque decía que había muchos en inglés, pero en castellano o en español no había prácticamente nada, entonces se contó con él, y entró a un grupo de WhatsApp, y él comentó que quería venir a DreamHack en Valencia, Guitar es de Málaga, y que, pues, buscaba alguna forma de llegar, de alguien que le llevase, o algún sitio donde dormir, y yo le ofrecí mi habitación, ¿no? Yo dormía en la habitación de mi hermana, y mi hermana dormía con mi madre, y nada, se vino aquí, lo recogí en la estación de Valencia, esa fue la primera vez que nos vimos, y ya estuvo, nada, pues creo que fueron 4 o 5 días aquí en casa, y luego lo volví a llevar, y se fue para Málaga, así fue como nos conocimos. Muy bien, y ya que has estado hablando también de la DreamHack y demás, antes de empezar en esto de YouTube, ¿te molaban tanto también los videojuegos y eso? ¿Ibas a ferias? La verdad es que molarme sí, porque yo empecé con la PlayStation 1, que se me ha dado por mi comunión, y todavía la tengo ahora mismo detrás, la Play 2 nunca me la llegué a comprar, así que pasé ya a la Xbox, y con el ordenador, pues la verdad es que siempre he sido un fanático de los juegos de ordenador. El tema de ferias y demás, la verdad es que nunca me ha llamado, porque tampoco he tenido nunca la oportunidad de ir, de hecho la DreamHack fue la primera vez que salí, y igual tenías expectativas demasiado altas, me quedé un poco decepcionado, pero me lo pasé bien, que es yo creo que también lo que importa. Lo bueno yo creo que también de las ferias, pues una oportunidad cuando no eres tan grande, y no puedes ir a este pueblo a conocer a gente, hacer una quedada, yo creo que conocer a tus suscriptores, me imagino que en alguna feria habrás visto. Sí, de hecho por el momento a la única que he ido, a la única que he tenido oportunidad en la DreamHack, pues celebrarse aquí, y luego salir, por ejemplo, como si os he gustado ir a la Gamergi o a la Madrid Games Week, pero claro, eso requiere de un desembolso que YouTube no me da actualmente para ello, con lo que no he tenido la oportunidad, y a la DreamHack yo fui con unos 20 o 23.000 suscriptores, y no esperaba para nada conocer a nadie allí, porque digo, de los 23.000, 20.000, aunque me cueste reconocerlo, viven a la otra punta del mundo, y de 3.000 suscriptores, pues no esperaba encontrarme ninguno, y sí que me encontré, no sé si fuera 4 o 5, alguna foto, algún autógrafo sí que dejé por allí, o sea que contento sí que estuve. Pues una buena oportunidad las ferias que nos dan de videojuegos para conocer a nuestros suscriptores. Bueno, vamos con otra pregunta de Mau, que te pregunta, ¿alguna vez has pensado en qué pasará después de YouTube, y qué piensas hacer? Bueno, el otro día estaba viendo un vídeo, precisamente en vuestro canal, en el de Vipcast, que entrevistabais a Lexby en la Madrid Game Week del 2014, y le preguntabais más o menos lo mismo, que cuánto tiempo pensaba él que iba a durar YouTube, y él respondía que 8 años. Yo voy a ser mucho más optimista, yo creo que a YouTube le quedan 20 años, basándome en diversas opiniones que leo por internet, pero no creo que lo importante sea lo que vaya a durar YouTube, sino lo que dure una persona, lo que le queme YouTube, hasta qué punto está dispuesto a llegar, con qué edad se ve obviamente en YouTube. Yo creo que con estar en YouTube entre 5 y 10 años, desde el inicio hasta que ya te cansas, por un lado sacas suficiente dinero como para no agobiarte por el tema de trabajo, y por otro lado más bien son los contactos, yo por ejemplo, pues tengo la carrera de magisterio, podría ser profesor, pero no tengo ningún contacto en ningún colegio, pues imaginaos que el hijo del director de un colegio es muy fan, y pues le pide a su padre que me enchufe, pues son algunas de las esperanzas que tienes para acabar YouTube, que si no de un sitio o de otro, puedas aprovechar esos contactos para encontrar algún trabajo estable. Bueno, seguramente en los años que quedan, pues sigas creciendo, y algún contacto bueno seguramente saques. Bueno, por cierto, el vídeo que estaba hablando antes de Real, hago yo la entrevista, sin que ya estéis viendo ese vídeo, bueno, nos pregunta seba barra baja xdddddd, que qué país de Sudamérica te gustaría conocer, y qué lugares específicos, bueno, coquerías el país, y nos saludas desde Chile, dile Chile así ya lo... si no, va a quedar bien, a ver, siendo realistas, Sudamérica es muy grande, y el apoyo que YouTube recibe en la comunidad hispana de allí es enorme, según mis analytics, el país que más me ve es México, entonces podría decir que el país que más quiero ver es México, sí, pero bueno, estuve en abril, también es verdad que me fui, digamos, a la zona turística, me fui a Ribera Maya, con lo que no conocía ningún suscriptor, pero quitando eso, que digamos, ya ha estado, igual, Argentina, yo creo que también es un país con muchos seguidores de canales españoles, también me gustaría visitar Argentina, la verdad, pero voy a decir, ya para, no seguir diciendo países, voy a decir El Salvador, sencillamente porque está Fernanfloo y me gustaría conocerlo, también ha sido una de mis inspiraciones a la hora de subir vídeos. Sí, la verdad que también visitar otros países, además de poder ver a tus suscriptores, que puedes conocer a otros youtubers de otros países, que a lo mejor han hablado por Skype, pero aunque los has visto en persona. Exactamente, sí, sí. Bueno, pues ya para finalizar esta entrevista, muchísimas gracias, Ridle, por acompañarnos hoy en esta entrevista, en este primer vídeo de esta nueva serie, y recordaros a todos los que nos estéis viendo, que si sois panes de Vizcas de Spain, podéis participar en una entrevista como la que hemos hecho ahora mismo, simplemente rellenando el formulario que vais a tener en la descripción de este vídeo. Por último, decir que tenéis el canal de Ridle en la descripción, mira que tu nombre, creo que lo he mencionado como de 20 formas diferentes, pero bueno, y para los nombres es muy difícil entenderme, me va a pasar en más de una entrevista, pero bueno, espero que Vizcas me siga mandando un buen sueldo al mes. Bueno, pues ya tenéis su canal en la descripción, y también recordad de suscribiros, por supuesto, a su canal, al de Vizcas, y seguirnos en las redes sociales. Y si queréis participar, recordad, firmar, rellenar el formulario de la descripción. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo.